Bueno, es que andáis vieja, andáis paparaciando ¿Cuál torneo de ser, choro? El torneo de ser que está el papimiqui, el vendedor de leña, todo eso, po Ah, puras mierdas nomás, puras mierdas, las puras pescadas del día, po Se creen vivos, no usan la inteligencia, ven a aprender la mecánica, po Vendedor de leña, me gusta porque trabajáis Y vos, papimiqui, retírate, culio Pónete la corbata, po, mátate solo ¿Y qué opináis de Tito Curicano? ¿Quién es el cual? ¿Tito Curicano, po? ¿Quién es el hueón? ¿Sirve para algo? No, no sirve para nada, pero ¿qué opináis? No sé, ni sé ni quién es, po, cuéntete, yo con jueza sé quién soy yo Estar opinando de hueones ¿Y qué opináis de...? Trabajando aquí, hermano, vos tenés que verme mover las manos, me gusta la plata, hueón ¿Y del samurái de puta hueón? Ese, choro, ese sí lo conozco Saludo por el samurái de la puta hueón Ese es del tiempo joven, de la antigua Ese viejo estuvo en los menores, de ahí para arriba, siempre callejero, nunca trabajado con los contratos La sociedad lo reclama, la sociedad Y las otras cagadas del torneo son puras mierdas, nada Y los hueitos de rey Puros muertos vivientes, ¿no es? Andan vueltos locos por un ley Y los hueitos de rey Vamos a usar el hueito de rey Mira, ve todas esas máquinas que están acá, todas son mías Todas las motos, todos los autos para allá Oye, oye, ven para acá Y veis que me quiero, nada, pues Primo, anda a abrir el auto más charla que tengo El Antonio, el Antonio, el plomo El rojo de ahí al frente Mil del fritanga Abre este, 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 el de acá El de acá, el Antonio, la puerta de atrás Hasta se pierde Hasta me pierdo ¿Dónde está? Con la de atrás, la barra, mira Anda, haz como lo tengo Mira, vamos para allá La nave más charla que tiene el Felipe Mira El de colores, el de colores Limpiadito Muérsale el rojo que está en reparaciones Este Pero no vamos a ir la placa patente Mira Y el plomo de última generación Pero no vamos a ir la placa Vamos Está con botones tal Oye, y con esta, para todos los del torneo Cel Y con esta, Jamel, salgo a comprar pan A pololear y toda la hueá A ver a mi mamá Besito para ella A mi abuela Shakira que está en el panteón Pelu, ven Pelu, Pelu Venga para acá, venga para acá, dame un besito Venga, dame un besito, Pelu Eso, mira La perra más fina que tengo Mira como se me echa, mira Ah, papito Bosquetes, ni el cochino Ni los perros te saludo No, culiado Háganle, háganle una marca